Número 5, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a recibir a nuestro siguiente aspirante reinón aquí en esta gala drag de Telde. Viene de la mano de MSB Arquitectura. Con un diseño de Josué Saavedra. Y con la fantasía, he aquí la más hermosa de las rosas. Es Drag Sirius. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A las damas también nos gusta divertirnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!